Un gran compositor de Niframeo Y eso también es el suelo Un abrazo maravilloso El de Niframeo, un abrazo El corazón de Gondalba Y hoy en Gondal a todos sus pies Blumo, blumo, blumo ¿Me sigo? Sí, 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 sí Oye Rixi, para mi gente de toda la selva La gente de Chocache, la gente de Chocache La gente de Chocache, la gente de Tico María Allá vamos mi gente Con el estilo de foco, Marius y Producciones Me parece mentirada que no estés a mi lado No encuentro el motivo para que me olvidaras Me parece mentira que no estés a mi lado No encuentro el motivo para dejarme de amar Tú buscaste el motivo para que terminará Esta bonita ilusión que los dos construimos Tú buscaste el motivo para que terminará Aún no puedo comprender porque se apago el amor La esperanza de volver De estar juntos de nuevo Tú rechazas a perder ¿Por qué te dejé de amar? ¿Por qué te dejé de amar? La esperanza de volver De estar juntos de nuevo Tú rechazas a perder ¿Por qué te dejé de amar? Tú buscaste el motivo para que terminará Esta bonita ilusión que los dos construimos Tú buscaste el motivo para que terminará Aún no puedo comprender Aún no puedo comprender Porque se apago el amor El que no le va a tocar el amor El que no le va a tocar el amor Es un aburrido Oye mi amor Aún encuentro la razón y el motivo Aún no sé por qué ¿Por qué me dejas de llamar? Si yo te entregué todo mi corazón Todo mi amor Mochilas de mar Mochilas de mar Es un laiz Mi amigo se salga a la chica Y van así Y la mano se arriba, mi gente Va, va, la mano se arriba Va, va, la mano se arriba Va, va, la mano se arriba Eso es Para el amigo el milagro Oye milagrito Vamos a calmarlo Me parece mentira Que en este es a mi lado No encuentro el motivo Para que me olvidaras Me parece mentira Que en este es a mi lado No encuentro el motivo Para dejarme de amar Tú buscaste el motivo Para que terminará Esta bonita ilusión Que los dos construimos Tú buscaste el motivo Para que terminará Aún no puedo comprender Porque se apagó el amor La esperanza de volver De estar juntos de nuevo, tú lo echaste a perder Y es demasiado tarde, la esperanza de volver De estar juntos de nuevo, tú lo echaste a perder Porque te dejé de amar Tú buscaste el motivo, ¿para qué terminará? Esta bonita ilusión, que los dos construimos Tú buscaste el motivo, ¿para qué terminará? Aún no puedo comprender, porque se apagó el amor El río Capocón pregunta, ¿cuál es el Brasil? ¿Qué llega él? ¿Cuál es el amor de mi vida? ¿Para mi madre? ¡Sí! ¡Sí!